Me encanta destacar los ejercicios de asociatividad y sobre todo cuando se trata de mujeres. Por eso en este recorrido por Montebello, Antioquia, en el suroeste antioqueño en Colombia, me encuentro con Disney Cañaveral. Disney, cuéntanos, ¿cómo es que usted se unió a una mujer para generar empresa? Bueno, hago parte de la Asociación Agroindustrial Mujeres Emprendedoras de Montebello, cuya sigla es AMEN. ¿Cómo empezamos? Es una historia bastante larga, te la voy a resumir, pero llena de mucha satisfacción porque empezaron, fueron nuestras mamás, nuestras abuelas, ellas en las tardes libres, no encontrando mucho que hacer, pues se inventaron que hacer y procesaban la soya, empezaron a vender productos de soya en las tardes y un día les dio también por estudiar. Entonces se presentan al Sena a la salada y el Sena les dice, sí, las podemos capacitar, pero deben de existir mínimo un grupo de 25 personas. ¿Qué se imagina que hicieron? Llevaron a los esposos, a los hijos y a las hijas y ahí resultamos, digamos, varios grupos familiares conformando lo que fue la asociación. Empezamos a estudiar con el Sena a la salada, emprendimiento, todo lo que tenía que ver con huertas caseras, con el proceso del café, con las artesanías, con marketing, con contabilidad. Y en el año 2009, en esos días de encuentro que uno dice, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos dio por asociarnos. Diez socias fundadoras, constituimos la asociación, la hicimos sin ánimo de lucro, porque ¿cuál era el objetivo de estas mujeres, de nosotros? Apoyarnos como mujeres, fortalecer el proceso educativo, el empleo, mejorar condiciones de vida. Disney, ¿y cuál fue la diferencia entre antes y después de formalizarse? Bueno, un camino muy difícil, porque el problema no es asociarse, el problema es sostenerse en el tiempo. Y teníamos algo que históricamente había afectado mucho en Montebello, se constituía o se formaba una asociación y a los dos años o al año ya no existía. Entonces teníamos que romper un paradigma que había de que nosotros sí podíamos, que nosotros nos íbamos a sostener en el tiempo y así arrancamos. En el año 2009 creamos entonces la marca de café Montebravo, que ya ustedes la conocen y también fue muy gracioso porque ellas conocían la historia de la soya. Todas éramos caficultoras, tenemos café, pero nunca pensamos en procesar ni en trabajar café. Entonces resulta una entidad que nos iba a dar unos recursos y nos dice, les ayudamos con algo que tengan la materia prima de la región. Nos ponemos a investigar y ¿qué teníamos? Café. Ensayamos el café y nos dimos cuenta que fuera de que teníamos la materia prima, nos era rentable económicamente, no había intermediario, nosotros íbamos a procesar y ahí iniciamos entonces con Café Artesanal Montebravo, Naturarte, Frucocitas y Naturaloes. Así empezó nuestra asociación. Uy, pero qué pocotón de marcas, por Dios. Y hoy es ¿cuál es el alcance? ¿Están acá? ¿Están en la región? Bueno, ¿qué tenemos en estos momentos? ¿Cuáles son las dos marcas que terminamos de dejar? Café Artesanal Montebravo, que es la marca más fortalecida, el área más fortalecida. Es una marca de café que tiene ya, digamos, su registro en Bima, tiene código de barras, está registrado. Y tenemos Naturarte, que es la parte donde hacemos las artesanías de cabulla, trabajan cambas. Entonces, Naturarte es muy rico porque es una reunión de mujeres en las tardes para socializar todo aquello que, digamos, fue negativo en el pasado, porque la asociación está constituida por mujeres que fueron afectadas por víctimas del conflicto, desplazadas, madres cabezas de familia, personas con discapacidad. Entonces, a través del punto, cadeneta y chisme, como dice la gente, se va recreando todo lo que ha pasado y es un punto de encuentro que es muy rico para nosotros. Disney, ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que han tenido ustedes en ese esfuerzo de hacer asociatividad para la producción? Bueno, tenemos muchos, muchos porque nos han sancionado, la DIAN una vez nos sancionó, la Cámara de Comercio un día nos iba a liquidar. O sea, en el camino a nosotros nos ha tocado una fuerza muy grande porque yo le digo, hacer empresa en Colombia no es fácil. Es difícil porque siempre hay que cumplir muchos requisitos y nosotros realmente no sabíamos como mucho de, bueno, hay que hacer esto, hay que cumplir esto, entonces lo vamos aprendiendo en el camino. ¿Y cómo? Hay veces castigado el bolsillo, otras veces hasta aquí llegamos, no vamos a poder, no vamos a seguir, pero nosotros tenemos un ejemplo muy grande y son nuestras mamás. En la asociación yo digo que se divide en dos, hay como dos perfiles. Esas mamás que se apasionan, que usted sabe que nuestras mamás son ese ejemplo de la mujer antioqueña, paisa, emprendedora, ellas le ponen ese empuje, esas ganas. Y hay otro perfil que somos, digamos, los hijos que ya hemos ido estudiando, que venimos como con otro carisma diferente, entonces empezamos a ponerle lo administrativo, lo contable, entonces empieza realmente a consolidar un proceso que es muy diferente. Y usted llega a la asociación y usted dice, estas hablan como de una manera y aquellas de otra, pero no, cada quien le está aportando lo que sabe y el amor por las cosas que se hacen, eso creo que es uno de los fuertes más grandes para ser exitosos. Bueno, Disney, este es un programa de televisión e internet, se llama Negocio en tu Mundo, que nos ven en diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué le dirías a esos emprendedores que se conectan a ver estos videos porque quieren aprender? Bueno, lo primero es que deben de aplicar aquello que tenemos nosotros en nuestra marca y café. Café Artesanal Montebrado dice, un aroma para soñar. Y nosotros siempre hemos dicho de ese ejemplo que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, que en la vida hay que soñar el 150% para que el 100% se haga realidad. Montebello no tenía empresas, no tenía marcas de café, no tenía asociaciones que se fueran desarrollando ya por décadas, digámoslo así. Y sí la tiene, ahora tiene la Asociación de Mujeres que trabaja, que pone una marca de café disponible para todos, que le enseña a través de esa marca a todas las personas dónde está Montebello, cuál es nuestra cultura, qué hacemos, para qué lo hacemos, qué soñamos. Entonces es muy importante que, fuera de que conozcan a Montebello, conozcan a las mujeres de esta localidad que tienen un emprendimiento, una voluntad y un amor por esta tierra que es inigualable en cualquier parte del mundo. Asociatividad de Mujeres en Montebello, Antioquia, Colombia. Un ejemplo para todos esos emprendedores que nos ven en diferentes regiones del mundo. Gracias.